La vida loca La vida loca Hola, tú sabes que te quiero enamorar Y esta noche vamos a darle rumba Que nunca parezca y nos gusta bailar Nos gusta bailar Mami, yo sé que tú me quieres A mí, dime qué ritmo tú prefieres Baby, la noche está pa' los placeres Ah, sí, mami, yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Canta la vida loca, 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 loca Te canta la musica, te toca, toca, toca Canta la vida loca, loca, loca Toca, toca, toca Toca, toca, toca